Hola chicas, soy Jime Moral. Soy Eriano Santillana. Soy Aleo Badía. Hoy les voy a enseñar los top deals que no pueden faltar en su closet esta temporada. Les cuento por qué he elegido estas prendas. Para mí es súper importante encontrar en ellas versatilidad y tendencia. Porque son atemporales y versátiles y los puedes combinar de mil formas distintas. Esto, sumado a un buen precio, es un top deal. Parece que las rayas no se quieren ir, siguen en tendencia. Esta chompa me parece súper cómoda y además me encanta que cueste 99.95 soles. Este pantalón Hypnotic Sastrero no deja de estar en tendencia. Y lo mejor es que cuesta 129 soles. Siempre es necesario tener un blazer. Es una prenda que complementa cualquier look. Un pantalón negro de vestir no puede faltar en tu closet. El detalle del flare le da un toque súper especial. Me encanta vestirme con capas. Siento que le da un toque especial. Y este chaleco es perfecto para eso. Este uso de rayas Malabar es un esencial. Y lo mejor es que cuesta 89.95. Miren el material de esta falda Midi Malabar que eleva cualquier look. Cuesta 129 soles y para mí es un top deal. Imagínense la cantidad de looks que se pueden armar con este vestido que también se puede usar como falda. Esta falda Midi es súper cómoda. El movimiento que le da el vuelo me encanta. Y lo mejor son los lunares que han regresado con fuerza. Me enamoré de este puffer neiro. Es la prenda más versátil que vas a tener. Y lo mejor es que cuesta 149 soles. Este pantalón lo amé. Los detalles como el cierre de los botones hacen que tenga un detalle único. Para mí una casaca bomber no puede faltar en tu closet. Y esta hipnotic me encantó. Cuesta 169 soles. Aunque creo que le podemos agregar un toque extra a este look. ¿Alguien tiene una gorrita que me pase? La cantidad de looks que puedes armar con una blusa blanca son infinitas. El corte que tiene le da un toque extra de tendencia. Esta casaca malabar le va a dar un toque cool a cualquiera de tus looks, ya sea de día o de noche. Y por último, este pantalón yogurt. Es súper cómodo y el material nos permite armar looks sports, pero también looks perfectos para la noche. Estos son mis top deals. Encuentra los tuyos en Oexle.